Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en la finca Samay, que se encuentra ubicada en el Cantón Centinera del Cóndor. Es una finca que se dedica a la producción agrícola de manera orgánica. En esta ocasión vamos a mostrarles el proceso y elaboración de unas deliciosas empanadas en gordo de leña. Vamos. Bueno amigos, ya nos encontramos aquí con la dueña de la finca, que nos va a mostrar los ingredientes y el proceso de elaboración de las empanadas. Los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de las empanadas son, como principalmente harina, mantequilla, azúcar, huevos, canela molida, sal, la leche, unas dos tazas de agua de guayusa, la levadura y el quesillo para el reviento. Bueno, vamos al primer paso que vamos a realizar para elaborar las deliciosas empanadas. Primeramente podemos experimentar lo que es la levadura, luego procedemos a camisar lo que es la harina. Una vez que estén cernidas, agregamos el resto de ingredientes. Bueno, ahora estamos colocando la levadura que ya está fermentada. También vamos a agregar un poquito de azúcar. La sal tratamos de poner en el contorno donde se encuentra la harina, para que no se muera la levadura. Ponemos lo que son los huevos. Agregamos lo que es la mantequilla. La canela molida. Y vamos lo que es con la parte líquida. Primero ponemos lo que es la leche. Y agregamos la horita de guayusa. Una vez puestos todos los ingredientes, procedemos a amasar. Una vez terminado de amasar, vamos a dejar tapar. Y agregamos la masa con una funda, para que se eleve durante 3 minutos. Y mientras tanto, yo les voy a ayudar a amasar el quesito. Una vez pasado el tiempo, vamos a dar un nuevo amasado, para dejar aleudar por unos 2 minutos nuevamente. Una vez que la masa ya está lista, procedemos lo que es a bolear. Para eso, primeramente, untamos lo que es un poquito de mantequilla en las manos, para empezar a hacer las bolitas. Y acá ya tenemos tendido un mantel. Igual yo también voy a ayudar un poquito. Como pueden ver, estamos terminando de formar las bolitas, para hacer las empanadas. Y acá en el fondo tenemos el horno de leña, que está bien caliente. Vamos a meter un poco de leña, para que siga calentándose el horno. Y esté listo para poder hornear las empanadas. Como pueden ver, ya hay bastante brasa. Está esparcido por todo el horno. Una vez que terminamos lo que es de bolear, vamos a proceder a tapar, para que no se reseque la masa. Una vez que terminamos de bolear, procedemos a realizar lo que son las empanadas. Pero antes de eso, tenemos que tapar, para que la masa no se reseque. Vamos a taparle con un plástico. Y mientras tanto, ya vamos formando las empanadas. Bueno, vamos a ayudar a realizar las empanadas. Primero vamos a estirar la masa, para luego rellenarlas con el quesillo. Y vamos dando forma. Una vez que ya hemos terminado de formar las empanadas, vamos a tapar con un plástico. Y dejar leudar durante una hora, para luego mandarlas a la hora. Después de pasar el tiempo, ya están listas las empanadas, son leudadas. Ahora vamos a hornear. Primeramente ponemos un poco de mantequilla en las datas, para que no se pegue. Ahora vamos colocando de uno en uno. Vamos a poner un poquito separados, para evitar que se pegue. Ahora le ponemos con una brochita, un poquito de huevo, el huevo criollo. También le agregamos un chorrito de leche. Con eso se mantiene un brillo. Una vez que hemos terminado de pintar las empanadas, agregamos un poquito de azúcar. Para luego meterles al horno. Una vez que estén listas las empanadas, vamos a llevarlos al horno. Una vez que el horno esté listo, colocamos las brazas a los lados. Y colocamos la lata en el centro. Tapamos y dejamos 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, ya están listas las empanadas. Así es como quedan. Bien, estamos ya con el resultado final. Como ven, así quedaron ya las empanadas, terminadas de hornear. Y agradecer a la dueña de la finca, que nos ha invitado para enseñarnos cómo se elaboran las empanadas. Y recalcar que los ingredientes que se utilizan para la elaboración de estas, son orgánicos, que se producen aquí en la finca. Gracias por ver este video. No se olviden de darle like y compartir. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!